Chingamos, ya tenemos todo listo, ¿verdad? Encarregado gratón, pues... Bueno, el gato queda. Hoy, en esta ocasión, nada más le vamos a pedir un favor que nos hagan, nada más y nada menos, el enorme favor de traernos su saludo por escrito. Por favor, por lo reducido del espacio, en esta ocasión hay cables por donde sea, no se metan aquí en la cabina, por favor. Tenemos áreas de seguridad. Pero bueno, espero lo entiendan, ¿verdad? Espero lo entiendan hoy en esta noche para que todo el mundo se pueda divertir bien, nos den la oportunidad de divertir bien, ¿ok? Vamos a enviar, en esta ocasión, tenemos los grandes éxitos ya, completamente listos, completamente preparados para que ustedes, en esta ocasión, pues los disfruten, ¿verdad? Los disfruten de una manera agradable que estamos transmitiendo en vivo y a todo color a través de www.audimix.com si usted tiene familiares, señora, si usted tiene familiares en los Estados Unidos, digo, algún sobrino, algún primo, algún tío, algún X, sí señor, llámele por teléfono y dígale que sintonice a través del internet, www.audimix.com diagonal sin fallas, el día de hoy, con calidad alta definición, bueno, eso es ahorita desde que se ponga a chatear, porque entonces ya valió madre empezar a poner a sus chicas y ladies, qué bonita, mi amor, y que no sé qué, y ahí ya se acabó. Hoy, 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 quiero, en esta noche, decirles que tenemos, pues un, qué podemos decir, un programa realmente de caché, algo que hemos preparado con todo el sentimiento de sonido cóndor para que ustedes lo disfruten, ¿ok? Música completamente variada. Vamos a empezar dedicada especialmente para la señora Lina y sus hijos, deseándole que se le confere pronto, ya que se encuentra delicadita de salud, ya le pedimos a Diosito, pues sí señor, que le mande su sana recuperación, ¿ok? Vamos a iniciar este sonido cóndor, hoy, esta noche, ahí te va, vámonos aquí, ahí te va, sí sonido cóndor. Música 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 ¿Qué les parece si comenzamos a bailar? Hoy, hoy, fíjense, les voy a contar algo rapidísimo, hace un ratito se estacionaron tres, esos pinches zombies que la verdad andan perdidos en droga, y desde que llegaron, empezaron a fastidiar, a ver a qué horas, Chacóndor, me dieron permiso hasta las once, a ver si te apuras cabrón, chiflido para esos hijos de la chingada, ni bailan, están matando sus neuronas, y bueno, aquí todavía hay más los hijos de la chingada, ya se fueron para allá, ¿verdad? Ya se metieron, ni bailan, ni nada que están exigiendo, ¿ok? Vamos a bailar, ¿verdad? Vamos a podernos bailar, el tema se llama, de chica en chica, en chica, venga al sabor, de chica en chica, de chica en chica, aprendiendo, no acordarme de todo, vamos a comenzar a bailar, de chica en chica, de chica en chica, intento, ¿cómo se llama? ¿por qué tú quisiste terminar? ¿y por qué? ¿por qué tú te quieres olvidar? ¿por qué? ¿por qué tú no quieres perdonar? Y yo no puedo verte lejos de mí, no vivo cuando pienso que te perdí, ¿por qué te conocí? Directamente desde el barrio donde te pido, ¿por qué yo en ti? Estamos iniciando hoy, se llama, de chica en chica, de chica en chica, de chica en chica, intento distraerme, ¿cómo se llama? De chica en chica, de chica en chica, yo busco nuevamente una ilusión, al fin sé que no te encontraré, al fin sé que no te olvidaré, al fin sé que nada sin tu amor seré, y yo no puedo verte lejos de mí, estamos esta noche iniciando hoy, ¿por qué te conocí? ¿por qué? ¿por qué te conocí? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué yo en ti? Ese tema para todos aquellos que estaban chiqui chiqui, que ya querían que tocáramos, ya estábamos listos desde hace una hora, le estábamos haciendo a la jalada, para ver si se decidían a bailar, ¿ok? Bienvenidos hoy. ¿Por qué tú quisiste terminar? ¿Por qué tú te quieres olvidar? ¿Por qué? Alza para el rock case, alza para Lupe, para Francisco, y yo no puedo verte lejos, hoy para acá, hoy Pancho, con la banda de los Reyes, y sacalgo. ¿Por qué te conocí? ¿Por qué? Me piqué yo en ti. Se llama de chica en chica, se llama de chica en chica, bienvenidos hoy, esa noche sonido con ida. Un saludo para todo mi banda, Don Che Hugo, bueno Alejandro, bailarín, mucho, para Arry y el Jaba, para toda la banda que viene desde Ciudad Nuestra. Sé que no te olvidaré, al fin sé que nada sin tu amor seré. Suele, y yo no puedo verte lejos de mí, no vivo cuando pienso que te perdí, ¿por qué te conocí? ¿Y por qué? ¿Por qué me piqué yo en ti? No me piqué yo en ti. ¿Por qué tú quisiste terminar? ¿Por qué tú te quieres olvidar? ¿Por qué tú no quieres perdonar jamás? Y yo no puedo verte lejos de mí, no vivo cuando pienso que te perdí, ¿por qué te conocí? ¿Por qué me piqué yo en ti? ¿Por qué me piqué yo en ti? Oh my God. De chica en chica. ¿Por qué me piqué yo en ti? ¿Por qué me piqué yo en ti? De chica.